Antes estaban juntos vía Moyano, pero no hablaban, ¿viste? Así que van a retomar el diálogo que no tenían cuando estaban juntos de todos modos y estaban separados. Porque no era una significación que se criticaban. Toda la gente que está con Menem, con De la Rue y con la UCD, en realidad está en contra. Y vos te lo tenés que creer, aunque no te den... Aunque no te dé la razón la realidad debajo del mantel. Vos tenés que creerles que rompieron diálogo y que lo van a volver a tener. Es como Donda con Prat-Gay. Ella es lo más antimacrista que hay, pero cada tanto se manda una campaña... Es como Pino con Carrío. Es como... Ay, es como tantas cosas. Es como cuando Martín Sabatella, que siempre creyó en repetir frases mías, Dijo, yo puedo no creer que Cristina sepa que todo lo que hay abajo de ella es varios funcionarios corruptos, salvo excepciones, y que lo hagan sin consentimiento de ella. Y cuando él dice eso, lo dice en una nota con un personaje de una radio que ya tenía un pacto con la UEMES, esa radio. Cuando la UEMES era kirchnerista. O sea que imaginate, si sabrán de lo que hablan. ? ? ? ? ? ¿Esto que el dejo es dorado? ¿¡ любимas? ¿Alguien? ¡Gracias!